Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Una nueva iniciativa busca reducir la condena a mujeres que incurran en ilícitos por defensa propia. Te contamos los detalles. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Ante la severidad del marco normativo en México contra las mujeres que han llegado a delinquir al defenderse durante una agresión, el Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa para que se pondere esta situación como un atenuante del ilícito perseguido, o sea que podría reducirse la pena a todas las mujeres que lo hayan hecho en defensa propia. Para materializar este propósito, la diputada Fátima Cruz explicó que, si se modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal, se puede crear un mecanismo que comprenda el contexto en el que ocurrió el delito con perspectiva de género. Planteó que el marco judicial tal cual como está, cuenta con debilidades que perjudican a las mujeres víctimas de violencia, particularmente aquellas que reaccionan a un acto de agresión y que, al momento de defenderse, incurren en algún ilícito como el homicidio, por lo que la diputada Cruz dijo que es necesario fortalecer las leyes y garantizar la justicia a favor de las víctimas con perspectiva de género. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo 2 de junio, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas de El Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó más de 1.200 millones de pesos a estados y municipios para ser utilizados en sus sistemas de agua. De acuerdo con un informe por entidad federativa de los recursos utilizados por la Secretaría de Hacienda, iniciando el año se contempla la cantidad de 2.601.471.949 pesos para explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. Sin embargo, la cantidad efectivamente transferida por Hacienda a los municipios y los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento fue de 1.201.533.239 pesos. A pesar de que todos los municipios y estados recibieron una parte de los recursos, solo seis estados fueron castigados sin devolución de dinero, que son Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Chiapas y Guanajuato. En contraste, la Ciudad de México recibió 456 millones de pesos, Chihuahua poco más de 155 millones de pesos, Baja California 132.628.000 pesos, Guerrero 60.7 millones de pesos y Tamaulipas 53.4 millones de pesos. Y es que a finales de 2023 la Comisión Nacional del Agua tuvo ingresos excedentes por 1.201.533.239 pesos por concepto de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. En otras noticias, dicen por ahí que febrero loco y marzo otro poco. Y ahora que empezaron las vacaciones de Semana Santa, muchos aprovecharán para salir a la playa o a refrescarse. Pero mucho ojo, ya que los índices de radiación ultravioleta siguen siendo extremadamente altos, por lo que te recomendamos cuidarte mucho del sol. Del otro lado del mundo, las malas noticias continúan, pues el pasado sábado el grupo terrorista del Estado Islámico publicó un video sumamente gráfico sobre el ataque a un concierto en Moscú que dejó aproximadamente a 300 personas heridas y fallecidas. Y en los espectáculos, la actriz y conductora Consuelo Duval fue hospitalizada de emergencia y mediante un video explicó que no se encontraba bien de salud debido a que estaba presentando problemas con su vesícula, motivo por el cual tuvo que operarse. Actualmente, la actriz ya se encuentra estable y en recuperación. El dato que cambiará tu día Si eres un apasionado de los idiomas, entonces te interesa saber que el alfabeto coreano, conocido como Hangul, es considerado uno de los sistemas de escritura asiáticos más fáciles de aprender, pues es tan fácil que los niños coreanos lo dominan inclusive antes de los 4 años de edad. ¿Habías escuchado hablar de esto alguna vez? Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!